¿Quieres saber cómo un mago puede vomitar ranas? Truco en el que parece vomitar ranas vivas por la boca. E incluso después de que todos ven que su boca está completamente vacía, sigue produciendo nuevas ranas. Entonces, como hizo un número tan increíble, tuvo que tragarse todas esas ranas. Y las sostiene en el esófago antes de soltarlas. Ahora debes estar preguntándote cómo es posible. Esta actuación se inspiró en un acto anterior del famoso regurgitador de los años 30, Haji Ali. Por lo tanto, se trata de dominar y ganar el control de los músculos del estómago. Y esto es exactamente lo que David practicó durante casi 6 meses, antes de sorprendernos a todos con su habilidad sobrehumana.